Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Pues sí, empezamos este lunes 14 de agosto con la campaña de esterilización masiva gratuita aquí en Celaya. Recordando que estamos trabajando con la jurisdicción sanitaria número 3, quienes son los que nos apoyan con sus médicos y ujanos veterinarios para llegar a más personas, que nos hagan favor de llevarnos a sus mascotas. Y siempre invitando a que esta es una manera de tenencia responsable. Entonces, estamos aquí el día de hoy para seguir promoviendo esta campaña, que como dice nuestro compañero, ya empezó el día 14 y que termina el 25 de agosto. ¿Cuántas se pretende esterilizar, directora? ¿Cuántas fueron el año pasado? Sí, bueno, pretendemos que haya un mínimo de 420 esterilizaciones. ¿En toda la campaña? Sí. Estamos en promedio viendo que en comunidad se reciban alrededor de 40 mascotas al día. Y en el centro de control animal se espera que sean 60 mascotas por día. En el centro de control animal son dos días, es hoy y mañana, que se van a estar recibiendo a las mascotas. Y en las comunidades y algunas colonias se espera que lleguen 40 mascotas. En promedio son 420. Entonces, ese es nuestro tope mínimo. ¿Es como lleguen o tuvieron que hacer cita? No, en las comunidades y colonias es como vayan llegando. En el centro de control animal hubo personas que se estuvieron acercando. Desde la campaña pasada, pues sabemos que muchas personas se pueden llegar a quedar sin lugar para su mascota. Entonces, estuvieron muy pendientes que sabían que más o menos en este mes la jurisdicción nos da luz verde para empezar hasta promover las esterilizaciones. Y de las personas que iban preguntando, se llenaron los lugares. Entonces, fueron muchísima gente que estuvo pendiente de las esterilizaciones. Aún así, todavía había como unos 10 lugares para el lunes, pero la gente de boca en boca se llenó. Nada más esos dos días en el centro de control animal, que fueron los concitas, por la logística de no tener a la gente afuera, pero en las comunidades y colonias sí es como vayan llegando. Directora, ¿tendrá el dato de, por ejemplo, la campaña pasada, ¿cuántas mascotas se quedaron sin esta operación? No tengo el dato de cuántas, no. No, porque muchas personas nada más preguntaban y les decían, se terminaron los lugares, pero había gente que pregunta y tiene cuatro mascotas. Entonces, sí, sí, desafortunadamente sí hay gente que se queda sin el servicio, pero, acuérdense que para esa gente, tenemos todos los días, el municipio va a colonias y comunidades realizando de lunes a viernes cirugías gratuitas, que nada más es cuestión de que ya sea su delegado o su representante de colonias nos haga la petición formal para poder ir nosotros y sacar el recurso de desarrollo social, y se programa, y esas personas son las que nosotros podemos llegar en otros días que no haya campaña. Estas son campañas gratuitas, ¿verdad? Las de que maneja el municipio de lunes a viernes, sí. No, está masiva. Está masiva, es gratuita, pero trabajamos con jurisdicción sanitaria para que, afortunadamente, que ellos también tienen cirujanos e insumos, y nosotros los insumos del municipio y también nuestros cirujanos, pues lleguemos a más gente. ¿Cuántas unidades y cuántos veterinarios están activados? La jurisdicción sanitaria nos apoya con tres, y nosotros tenemos doce operando, y tenemos una unidad, un quirófano móvil, que es del municipio. ¿El costo de campaña en particular, cuánto es? Varia mucho dependiendo, ahora sí que cada médico, pero va desde los 1.200 pesos, nos han llegado comentarios que hasta los 3.500 puede costar, dependiendo del lugar, una cirujana. ¿Y en el centro de atención animal, directora, cuando no hay campaña, qué costo tiene? Cuando no hay, la realidad es que es muy económico, prácticamente es un costo de recuperación de material, y va, dependiendo del peso de la mascota, va de los 420 pesos a 480 pesos. Para estos casos sí tienen que sacar cita, ¿verdad? Sí, por teléfono, se alcanza la cita, para que ya esté programada, y sobre todo evitar que se empalmen, no tener a la gente incómoda afuera, y también para darles la información de cómo tienen que llevar a sus mascotas. ¿Qué es más práctico, estabilizar un macho o una hembra? Bueno, según los cirujanos o los médicos veterinarios, un macho. Es más, tanto en cuestión de recurso, como de rapidez, y que se recuperan más rápido. Pues sí, sin embargo, se les cuide que ya sea hembra o macho, recudan, pero si por recuperación el macho es más rápido. ¿Y qué esternizan más? Realmente nos llega de todo, o sea, a lo mejor no es tanta la diferencia en porcentaje, es una cifra al aire, pero estamos hablando que a lo mejor el porcentaje de la diferencia sea un 5, 10, máximo, o 5, que a lo mejor llevan más hembras. Muchos se centran en los perros, pero también los gatos podría ser hasta una, no quiero usar tipo la palabra plaga, ¿no? Hay muchos gatitos también callejeros, y también esta campaña está abierta para ellos. ¿Y si llevan gatos? Sí, sí, nos han llevado gatos. Sí, sí, tenemos bastantes datos que nos llevan para la cifra. ¿A diferencia de la campaña anterior, doctora, estos son más puntos, o son los mismos que se desplegaron en la edición pasada? No, como son 10 días, son dos semanas de lunes a viernes, son 10, ahora sí que 10 puntos. Si quieren se los comento, van a estar, estuvieron el 14 en Rancho Seco, el 15 en Santa Teresa, el 15 en Colonia Jerez Podó, hoy y mañana en el Centro de Control y Asistencia Animal, el 21 van a estar en San Nicolás de Esquío, el 22 en Colonia Núñez del Bajío, el 23 en San Martín de Camargo, el 24 en Rincón de Tamayo y el 25 en San Juan de la Vega. La dirección, bueno, ya se supone, están en redes sociales, pero igual les comparto para que tengan exactamente la dirección de los puntos de esterilización. ¿Cuál es la preparación que tienen que tener para llevar a su mascota a la esterilización? Mire, la mascota, para empezar, no debe estar enferma, debe tener cuatro meses cumplidos, perros menores de cuatro meses no se recomienda. La mascota tampoco debe tener más de ocho años. La mascota debe tener un ayuno mínimo de ocho horas, incluyendo agua, en gatos, y de doce horas en perros, también incluyendo agua. No se van a recibir hembras en celo y tampoco que sean lactantes o gestantes. No se pide que nada más que se llegue a tiempo para su cita y que lleven una COVID-19. Después de la anestesia les da frío, entonces por eso se les pide que lleven nada más una cobija para que vaya por más protegida. Es nada más lo que se necesita.